hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del junior no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de nada bueno junioristas empezamos con la primera noticia y se trata de un canterano del junior si hablamos de fabián ángel que podría jugar o va a jugar mejor dicho en argentina en new old boys este jugador fue recomendado por willardita que está pasando por uno de sus mejores momentos en el equipo argentino en el equipo rosarino fabián ángel según dice iría en condición de préstamo me parece positivo que este jugador vaya a conseguir minutos en fútbol de argentina porque en colombia no ha podido consolidarse como titular este es un jugador con mucho futuro me parece bastante positivo para fabián que consiga minutos y pueda afianzarse en un equipo importante en argentina como lo es new old boys bueno juniorista ustedes que opinan de la salida de fabián ángel al fútbol argentino le gusta sí o no junior también busca con esparragosa este consolidarlo de mejor manera fabián ángel mostró muy buenos minutos en el junior de barranquilla pero últimamente los técnicos no lo ha tenido en cuenta le han ganado la titularidad a fabián ángel es un jugador con gallardí es un jugador con mucho talento para jugar al fútbol necesita desarrollarse de mejor manera y yo pienso que el fútbol argentino y yo pienso que el fútbol argentino es una buena escuela para fabián ángel bueno junioristas pasemos a otra noticia bueno ahora vamos con otras noticias señores tras tres días tras el partido contra millonarios que el junior sacó un empate todavía los hinchas millonarios y los periodistas de millonarios en bogotá están llorando porque millonarios no pudo derrotar a junior de barranquilla y le ha dicho a junior que es un pesetero que es un equipo sucio le ha dicho de todo pero para mí son puras patadas de ahogados porque millonarios se podría quedar sin final eso es todo bueno aquí ya millonarios tras este partido ellos se empezaron a atacar al junior de barranquilla tirándole cosas al final del partido y a millonarios la de mayor le sacó una sanción que son dos fechas de suspensión parcial de la plaza tribunas occidental baja norte occidental baja sur y occidental baja central me parece muy positivo señores esta sanción a millonarios porque al terminar el partido golpearon tiraron e hicieron un desastre al final del partido contra el junior de barranquilla y me parece bastante positivo y una situación que los va a poner a llorar mucho más señores esta lloradera de los hinchas de millonarios y los hinchas cachaco ha sido monumental no se había visto una lloradera tan grande desde hace mucho tiempo y me parece bastante positivo porque el junior consiguió un punto y aún está vivo nada millonarios está mal millonarios tiene también bastante oportunidades de clasificar pero millonarios está ardido porque no pudo derrotar en dos partidos al junior de barranquilla esa es mi opinión bueno juniorista eso fue todo por hoy nos vemos